Bueno como siempre vamos entonces a dibujar ese modelo canónico vamos entonces a hacerlo con la K de una vez acá entonces este sistema que lo llamamos GDS vamos a hacer entonces una realimentación, en este caso una realimentación unitaria por acá entonces por más y por acá por menos entonces una realimentación negativa vamos entonces a llamar a este bloque grande como tal a este llamémoslo GDP como habíamos dicho anteriormente acá GTDS digamos como la función de transferencia total y acá pues cabe resaltar que como esto es una realimentación unitaria pues también tenemos el 1 vamos a ponerle nombres a estas cosas entonces pongamos la entrada como RDS y la salida como YDS como saben ustedes entonces la función de transferencia es como tal la llamémoslo en diagrama de bloques la ganancia no, llamémoslo la función de transferencia que multiplicada por RDS me da YDS eso quiere decir que RDS es igual a G total de S perdón, por G total de S es igual a YDS eso quiere decir que YDS sobre RDS que sería la salida sobre la entrada es igual a la función de transferencia total y esto a su vez es igual entonces acá como tenemos en cascada este sistema entonces simplemente la multiplicación y acá como es una realimentación en este caso negativa entonces acá va un más de esta misma o sea acá es como si tuviéramos nuestro típico sistema con realimentación unitaria entonces esta es la función de transferencia nosotros podríamos demostrar que digamos haciendo toda esta álgebra que acá nosotros obtenemos esta función de transferencia entonces acá obtenemos de esta expresión los ceros del sistema y de esta expresión los polos como lo realmente importante para determinar la estabilidad son los polos y los polos sea o sea por definición los polos son los valores de S que al ser reemplazados en el denominador o como tal en esta expresión me den 0 entonces la forma de hallar los polos es teniendo esta ecuación igual a 0 el criterio de Ruth Hurwitz entonces lo que me hace es obteniendo esta este polinomio característico hasta acá hacerlo una ecuación característica o sea igualarlo a 0 y acomodar esto de tal forma en un arreglo que más adelante vamos a ver que nos permitirá hallar si el sistema es estable o no y darme regiones de estabilidad para esta K vamos entonces a organizar un poquito más esto entonces como les decía hasta acá es el polinomio característico este de acá y la ecuación característica se arma cuando igualo esto a 0 entonces vamos a reescribir esto de mejor manera entonces es todo este esta cosa que vemos acá K por G P de S igual a 0 entonces será mi ecuación característica y pues tenemos que nosotros resolviendo esto vamos a encontrar que esa ecuación va a quedar como por decir algo de una forma en que queda un coeficiente queda una S al grado digamos del de al grado máximo de esa ecuación entonces por decir algo si es de orden 3 entonces N es el orden de la ecuación otra constante otro coeficiente a 1 por S a la N menos 1 y así sucesivamente hasta que lleguemos por decir algo a un no sé A sub N menos 1 por S al cuadrado más A sub N por S a la 1 bueno ese sería entonces un A sub N menos 2 sería A sub N menos 1 más un A sub N por S a la 0 entonces este S a la 0 es de lógico que pues nos da da 1 todo un número elevado a la 0 da 1 pero pues por cuestión de notación para verlo más claro en una fila directriz en el arreglo de Hurwitz pues vamos a ponerlo así y esto pues igual a 0 que esto sería equivalente a esta ecuación característica vamos entonces a decir que para que sea estable entonces todos los coeficientes A sub I entendamos por A sub I A sub 0 A sub 1 A sub 2 hasta que lleguemos al orden del polinomio deben ser diferentes de 0 para I para I igual a 0 1 2 hasta E ¿qué otra condición hay? esta es la primera condición la segunda que todos estos coeficientes deben tener el mismo signo entonces si nosotros encontramos que este es positivo y de pronto este es negativo entonces de una podemos afirmar de que el sistema es inestable entonces ¿cómo expresamos esto? entonces A sub I deben ser I deben ser mayores que 0 o menores que 0 ¿si? entonces cualquiera de las dos o sea o todos son positivos o todos son negativos esa es una buena forma de expresar teniendo en cuenta entonces que este criterio de Ruth Hurwitz se aplica por el sistema enlazo cerrado en esa función G total que hablamos vamos entonces a poner otra vez la ecuación general entonces acá era A sub 0 por S a la N más A sub 1 por S a la N menos 1 más S A sub N menos 1 por S a la 1 más A sub N acá que sería N-1 si N-1 N y acá S a la 0 listo igual a 0 el arreglo de Ruth Hurwitz entonces se arma poniendo todos estos coeficientes en el arreglo de Ruth entonces el arreglo de Ruth se compone de una columna directriz en el que van las S entonces desde el grado de del polinomio desde el orden del polinomio que es N hasta hasta 0 entonces por decir algo acá pongamos S1 S0 de pronto si queremos poner acá el S2 acá puntos suspensivos entonces acá encontramos nosotros el A sub 0 y seguidamente para el S de N-1 ponemos el A sub 1 y así como si estuviéramos digamos en una especie de zigzag pondríamos nosotros entonces el A0 el A1 el A2 el A3 hasta el A supongamos por decir algo un N de de 7 por decir algo entonces A0 A1 A2 bajamos entonces A3 subimos otra vez A4 A5 A6 A7 y pues así sucesivamente para todos esos lados entonces acá tienen como esta forma ¿cierto? seguimos entonces nosotros armando con los términos B1 ¿si? entonces pasamos del A al B B1 pero estos no van en esa posición sino que van digamos como lineales B1 B2 B3 B4 por decir algo supongamos que acá es una F F1 F2 F3 F4 FG1 G2 G3 G4 y pues acá suspensivos ¿no? digamos acá hay una apreciación de que este término siempre es o sea como tal esta fila solamente tiene un término esta también solamente tiene un término y esta por lo general tiene dos ¿si? eso quiere decir que este término de acá se repite eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante vamos entonces a decir que estos términos de acá están determinados estos de acá son indeterminados y se hallan como menos la determinante de algunas cosas que vamos a ir bien entonces vamos a ver si comemos la idea entonces vamos a comenzar con este término B1 entonces B1 es igual entonces acá vamos a escoger esta parte de acá que le vamos a llamar elementos fijos y acá este que le vamos a llamar un elemento fijo como un pivote y vamos a utilizar cada uno de los elementos variables entonces para B1 este va a ser fijo para B2 igual tal 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 para todos los de esta columna son fijos estos ¿si? podríamos acá hacer otra columna como para ilustrar más el entonces es N-3 y acá podríamos poner C1 C2 C3 C4 para ilustrar más el también entonces acá como ven ustedes todo es como digamos como que el B le pertenece a esta fila entonces vamos con este término entonces acá sería menos el determinante D acá entonces tenemos estos términos fijos entonces A0 y A1 y los términos variables para este van a ser estos dos para este siguiente término van a ser estos dos para este B3 van a ser estos dos eso quiere decir que el de B4 serán los que hayan acá o si estos términos de acá son ceros pues inmediatamente tendremos que B4 es cero y pues ya no hay necesidad de calcular entonces aquí borramos un poco esto tenemos el A sub cero y el A sub uno como variables y como les decía acá este tampoco varía ese es fijo a uno entonces tanto B1 como B2 como B3 como B4 tienen esa forma y lo único que varía es este de acá que sería A5 entonces como ven no es inmediatamente el de arriba sino el de al lado entonces toda esta fila tiene sus elementos fijos y estos de acá son elementos variables entonces para B1 sería A2 y A3 ¿sí? para un B2 entonces cambiaría A4 y A5 para B3 este de acá que sería A6 y A7 para B3 y así vamos entonces a hallar el de C1 entonces nuevamente escogemos el inmediatamente anterior dentro de esta dentro de esta columna entonces ya cambiaría entonces nuestros elementos fijos ya no es A1 sino nuestro B1 que está inmediatamente encima y ya no son estos dos términos sino estos de acá ¿listo? entonces nuevamente podemos decir algo C1 igual a menos menos este menos es muy importante porque si no queda todo mal el determinante de A1 y B1 que son los términos fijos sobre este elemento pivote que es solito B1 y acá nuevamente para C1 le corresponden estos dos para C2 le corresponden estos dos y así entonces volvamos a regresar para C1 es A3 y B2 A3 y B2 para C2 entonces tenemos que es A5 y B3 y para C3 sería A7 y B4 para C3 vamos entonces por decir algo con este G1 vamos entonces a por decir algo decir que este es cero porque pues este siempre va así o sea por cada nivel por lo general se va reduciendo 1 entonces por decir algo vamos a hallar este este G1 porque el F1 pues me dependería de la columna anterior que no la escribí acá puntos suspensivos entonces vamos a poner por ejemplo ese G1 G1 entonces no porque es así si me alcanza no no G1 no H1 porque nos damos cuenta de que si buscamos acá este me toca la 2 anterior y si acá pues no no dibujé sino la F entonces vamos con este H1 entonces sería seleccionar los elementos fijos de nuevo y esto es igual a menos el determinante de creo que ahí se ve de F1 y G1 por estos dos elementos que serían F2 y 0 sobre el elemento fijo unitario que sería G1 y así se hallan estos elementos pongamos un ejemplo numérico rápido por ejemplo para hallar este término acá pues ya habíamos dicho que era este este mismo que por pero vamos a demostrar vamos a hacerlo entonces con con letras A B C y vamos a hallar este término acá que le vamos a llamar B1 entonces tenemos que ese B1 es igual a menos el determinante D seleccionamos otra vez los elementos fijos A y C D B y este como no existe lo completamos con 0 ¿por qué no existe? pues vamos a armar otra vez esta ecuación entonces tenemos acá A S cuadrado más C S a la 1 más B por S a la 0 que es 1 igual a 0 entonces si ven acá no hay más términos entonces pues cuando no vemos términos dentro del arreglo de root se llama root porque parece que fue el que lo hizo pues completamos con 0 dividido por el elemento fijo unitario entonces ahí lo tenemos entonces acá sería menos el determinante entonces sería A por 0 menos C por B entonces menos C por B ah no acá dice algo más hagámoslo más explícitamente menos el determinante que era 0 menos C por B sobre C entonces este con este menos con este menos me queda más y este B1 es igual a C por B sobre C que esto es igual a B entonces como les decía este elemento siempre es igual a este no debemos como dudarlo mucho pero pues siempre es bueno como hallarlo de pronto si acá hicimos algo mal dentro de las operaciones entonces a calcular este término puede ayudarnos a identificar errores en la operación que hay que decir pues como les decía si en esta primera columna en esta de acá que esto lo habíamos puesto como A0 A1 A2 y acá B1 si encontramos cambios en esta primera columna vamos a extender otro poquito entonces 3 2 1 0 acá sería C1 A1 A2 A3 A4 aumenté en 1 entonces el número de coeficientes sería 4 de ese pues los 4 de acá entonces no deben haber cambios de signo en esta primera columna si hay cambios de signos representa el número de de polos en el semiplano derecho y que más si por decir algo este era 1 luego cambió a menos 1 y luego 1 y 1 si por decir algo otra vez 1 menos 1 1 y 1 entonces acá se presentó un cambio de signo de 1 a menos 1 se cambió y de menos 1 a 1 se cambió entonces acá habría dos polos en el semiplano derecho o sea es inestable si por decir algo si en esa primera columna tenemos 1 menos 1 menos 1 menos 1 entonces acá habría un cambio de que este es mayor que 0 a este menor que 0 y ya por decir algo entonces ahora cambió de esta forma entonces acá habría un cambio de signo dos cambios de signo tres cambios de signo entonces representaría que tenemos tres polos en el semiplano derecho que causan como tal esa inestabilidad vamos entonces a hacer un ejemplo vamos entonces a hacer este ejercicio como les decía esto de acá bueno digamos todo es la ecuación característica este polinomio de acá que era el polinomio característico que lo acompañan de 1 más k porque de la planta de ese entonces nos dieron esta esta planta entonces como las raíces se hallan sobre digamos como el total de esto entonces vamos a hacer las operaciones matemáticas necesarias para resolver esto y dejarlo de esa forma canónica que veamos a 0 s a la n entonces entonces vamos a desarrollar podríamos pasar este denominador que hacemos pasémoslo allá entonces s por s más 10 a esta s yo le hago como estas cosas como de dólar para evitar confundirlo con el 5 s más 20 más k por 1 aquí te damos el s 1 sobre s por s más 10 por s más 20 es que acá no se ve muy bien recuerda que esto lo que está en el denominador como esto está en el denominador esta parte de acá abajo sube al numerador como por la regla de la breja o de extremos y medios entonces lo único que nos interesa es que este sea igual a 0 y estos son los que me determinan los polos es simplemente desarrollo este acá arriba s cuadrado más 10s por s más 20 más k igual a 0 vuelvo y multiplico entonces tendría acá s al cubo más 20s cuadrado más 10s cuadrado más 200s más más k igual a 0 ya simplemente nos queda sumar esto s al cubo más 30s cuadrado más 200s más k igual a 0 entonces acá tendríamos nosotros nuestra ecuación característica y nuestro polinomio característico también le llamaban a ese polinomio característico como ah no pero esto era como tal sinónimo de las raíces los ejen valores y esas cosas bueno qué más podemos decir de acá pues nada vamos a poner esta ecuación característica en el arreglo de Ruth Hurwitz para determinar qué valores de k me hacen el sistema estable entonces reescribamos esto como 1 cierto acá lo está acompañando un 1 es el cubo más 30s cuadrado más 200s más k igual a 0 y vamos a armar el arreglo de Ruth Hurwitz de Ruth entonces acá tenemos el s el orden mayor que es 3 o el orden del polinomio s3 s2 s1 s0 y acá entonces como les deciden zig zag 1 30 200k 1 30 200 k vamos a hallar entonces el b1 y acá el c1 acá no hay b2 porque bueno pues si quiere hallámoslo y determinamos de que eso es 0 y por eso no vale la pena como colocarlos entonces vamos a hallar b1 entonces vamos b1 igual a entonces identificamos los términos fijos entonces menos el determinante de 1 30 200 y k que sería el que le corresponde a esto acá entonces llenamos con 0 y listo entonces primero 200 y k sobre el elemento fijo que anda solito entonces 30 acá esto da igual a menos k 30 por 200 da 6000 menos 6000 sobre 30 este menos entonces hagamos que cambie o bueno cambie como de orden para que nos quede más bonito 6000 menos k sobre 30 listo vamos a hallar ese b2 a ver entonces b2 es igual a entonces otra vez este menos del determinante de estos elementos fijos 1 y 30 y los elementos que cambian serían estos dos de acá 0 y 0 sobre el elemento fijo 30 entonces este determinante nos da 0 y pues si da 0 el numerador da 0 entonces por eso lo colocamos este acá y si este no dio cosa parecida pasa con este listo entonces vamos a hallar más bien el c1 c1 ya habíamos dicho que era este mismo término de acá si el que está anterior pero vamos a demostrar entonces elegimos ahora los elementos fijos para este c1 sería este y el b1 entonces otra vez menos el determinante de 30 b1 a kk y este dijimos que lo completábamos con 0 incluso hasta lo hallamos sobre este b1 que era toda esta expresión tan hijo y madre que era 600 veces mil menos k sobre 30 entonces acá tenemos este por este me da 0 menos este por este entonces me quedaría más con este menos de acá entonces me quedaría acá b1 por 30 sobre acá entonces este lo lo subí por por la regla de los extremos de los medios entonces me quedaría 6000 menos k listo ehm ah pero ah si este era el término b1 bueno lo reemplacé reemplacémoslo acá también entonces eh 30 y acá reemplacemos entonces el b1 el b1 era este 6000 menos k sobre 30 entonces este 30 se va con este 30 con este 6000 y me queda igual acá pero vamos a lo de otra forma para no reemplazar acá entonces el elemento que nunca cambiaba era este b1 entonces esto es igual a menos el determinante entonces dijimos que esto daba k por b1 positivo sobre b1 y esto simplemente me daría k que es el término que les decía entonces siempre este término que está por acá es el que me da el valor que o sea se repite como tal este valor entonces acá podríamos reemplazarlo como k vamos entonces a a ir otra vez a recordar la la definición de que necesitaba cumplirse en este arreglo para que el sistema fuera estable primero que los cambios acá en o sea no hubiera cambios de signo acá en estos coeficientes y cosas así pero vamos a verlo nomás acá en esta primera columna que es la que nos da como mayor información entonces acá tenemos nosotros un 1 si el 1 es mayor que 0 y lo que debemos hacer es que no hayan cambios de signo eso quiere decir que si hay uno que está determinado y es positivo acá está determinado este y este si esos dos o bueno cualquiera de estos es positivo entonces el resto debemos buscar que sean positivos y hallar las condiciones de acá para que sean positivos eso quiere decir vamos a poner entonces 1 mayor que 0 esto es cierto 30 mayor que 0 esto es cierto B1 mayor que 0 tendríamos que determinarlo y C1 mayor que 0 eso quiere decir que como C1 es K entonces K debe ser mayor que 0 tenemos entonces esta primera condición de K para que el sistema sea estable la segunda era cuando 6000 menos K sobre 30 era mayor que 0 acá entonces dividimos la desigualdad en dos partes entonces como 30 es mayor que 0 pues entonces simplemente debo garantizar que el numerador sea mayor que 0 ¿sí? entonces 6000 menos K mayor que 0 pasamos este 6000 al otro lado menos K mayor que menos 6000 y acá vamos a aplicar un truco entonces sería como multiplicar por un número negativo a ambos lados pero hacer eso o multiplicar o dividir por un número negativo causa que este sentido de la desigualdad cambie entonces va a cambiar de esta forma y tenemos que K debe ser menor que 6000 y mayor que 0 entonces tenemos nosotros que la respuesta de este ejercicio o como tal la región de estabilidad de K para que esto sea positivo entonces debe ser que K sea mayor que 0 entonces acá pongamos en este eje K entonces si K es mayor que 0 entonces y K menor que 6000 entonces pongamos acá 6000 que sería esta otra región de acá entonces la intersección de estos es esta región de acá podríamos reescribir entonces eso como o bueno la respuesta de la región de estabilidad o de que términos de K me hacen el sistema estable está en que K esté entre 0 y 6000 bueno vamos a hacer otro ejercicio en este nos dice que consideremos el sistema con ecuación característica que allá nos la dan digamos acá como nos la dan nos la dan en forma polinómica nos la dan con factores de los cuales pues sería más fácil ya la traer y nos dicen que al dar el rango de valores de K para para los cuales el sistema es estable entonces vamos a pensar en lo siguiente vamos a armar otra vez S al cubo S al cuadrado S a la 1 y S a la 0 entonces acá vamos a poner los coeficientes de cada uno de los términos como se acuerdan así en forma intercalada pues vamos primero con 1 luego con K más 2 2 10 ah no me faltó 1 2K listo y nos dicen que hay la estabilidad para S K vamos a entonces hallar el primer término B1 y acá pues como veíamos C1 podemos llamar listo entonces B1 es igual a menos el determinante de bla 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 bueno entonces vamos a seleccionar nuestros nuestros términos fijos pero vamos a aplicar una técnica distinta la determinante es este por este menos este por este ahora vamos a hacer lo contrario como es menos la determinante vamos a multiplicar directamente este por este menos este por este vamos a entonces hacerlo entonces el primer término entonces 2K por K más 2 2K por K más 2 menos 10 sobre el término fijo K más 2 resolvemos esto rápidamente a ver que podríamos hacer ahí tenemos pues varias alternativas pero vamos a dejarlo así IC1 igual entonces acá pues como ya lo habíamos dicho antes entonces acá completamos con 0 este por este que sería B1 por 10 sobre este que es B1 ¿se acuerdan? de los términos picos y estos de acá serían dos variables para este término y los variables para el término anterior entonces esto es 10 que corresponde exactamente a el término anterior vamos entonces a analizar que ese SQ esta fila de SQ tiene ya un 1 que haría que toda la columna tuviera que necesariamente ser con K positivos ¿sí? porque pues como decíamos antes no debían haber cambios de signo para que el sistema fuera estado entonces vamos a trabajar con esa condición de B1 ¿cierto? entonces tenemos que 1 debe ser mayor que 0 ¿cierto? de K más 2 debe ser mayor que 0 por tanto K debe ser mayor a menos 2 y acá se une igual a 10 y 10 es mayor a 0 ¿listo? entonces el sistema sí puede ser estable si despejamos K de estas inequaciones entonces acá ya tenemos nuestra primera restricción vamos a pensar entonces que B1 todo este B1 debe ser mayor que 0 de tal manera que debemos garantizar que toda esta expresión sea 0 como sabemos nosotros tanto en división como en multiplicación digamos si esta expresión de arriba es positiva y esta expresión de abajo es positiva da positivo o sea mayor que 0 si esta expresión de arriba es negativa y la expresión de abajo es negativa también nos cumpliría que es mayor que 0 pero ¿qué pasa? nos dicen que K más 2 es mayor que 0 o sea que estamos garantizando que para que se cumpla la estabilidad este número debe ser mayor que 0 por lo tanto este de acá arriba también debe ser mayor que 0 para que positivo con positivo nos dé positivo no sé si queda claro eso entonces vamos a despejar rápidamente 2K cuadrado más estoy resolviendo esto más 4K menos 10 sobre no ya acá no va el sobre ¿cierto? dije que no por tanto esto queda mayor que 0 entonces vamos a intentar despejar acá de esta ecuación vamos a revisar rápidamente sí como vemos acá acá hay una un problemita podríamos llamarle en el cual es una ecuación cuadrática en la cual nos tocaría despejar acá entonces vamos a suponer por un momento de que esta ecuación es igual a 0 para hallar los valores de K que me cumplen la igualdad digamos como que ese límite ¿sí? entonces K es igual a menos B bueno vamos a hacer así menos B más o menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A suponiendo de que este coeficiente de que este coeficiente es A este es B y este es C entonces acá menos B B es 4 entonces K 1,2 porque hay dos respuestas ¿no? es igual a menos B menos 4 más o menos la raíz de 4 al cuadrado que es 16 menos 4 por A es 2 por C que es 10 menos 10 por tanto acá queda positivo y acá 2 por A que es 2 también entonces 2 por 2 4 listo acá podríamos entonces despejar esto rápidamente nos quedaría menos 1 acá esta expresión de acá 4 por 2 8 por 10 80 más 16 96 vamos a 96 ¿cierto? y raíz de 96 sobre 4 entonces menos 1 más o menos raíz de 96 cuartos esto nos da como resultado vamos a ver que K1 creo que es la respuesta con positivo es igual a menos 3 coma 45 y K2 es igual a 1 coma 46 esto significa que esta expresión de acá vamos a borrar un poquito vamos a borrar un poquito vamos a borrar un poquito entonces con estos valores podemos factorizar K más 3 coma 45 hay que recordar que estos valores de K1 y K2 son los que al reemplazarse en esta ecuación dan cero ¿no? K menos que sería el signo contrario al de la al de la raíz podría llamarse y esto mayor que cero acá tenemos entonces dos casos ¿no? para que esto sea mayor que cero esto debe ser positivo 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 o negativo y negativo entonces vamos a hacer un primer caso de K más 3 coma 45 mayor que cero y K menos 1 coma 46 mayor que cero también acá nos da entonces que K debe ser mayor que menos 3 coma 45 y acá K también mayor a 1 coma 46 entonces el primer caso es la intersección entre esos dos a ver entonces este es vamos a dibujar una recta real entonces por acá encontramos menos 3 coma 45 y 1 coma 46 y entonces como K debe ser mayor que este y a la vez mayor que este entonces la intersección de estos dos será K mayor a 1 coma 46 esa es nuestra primera respuesta la segunda es cuando vamos a anotar esa primera respuesta por aquí para que no se nos olvide K mayor a 1 coma 46 la segunda entonces cuando los dos son negativos entonces K más 3 coma 45 es menor que 0 y K menos 1 coma 46 es menor que 0 de tal manera que al pasar esto al otro lado nos queda que K debe ser menor a menos 3 coma 45 y que K debe ser menor a 1 coma 46 entonces este nos da en la recta real el siguiente intervalo entonces acá tenemos 3 coma 45 menos 3 coma 45 1 coma 46 y nos dice que K debe ser menor a 1 coma 46 y menor a 3 coma 45 entonces la intersección de esto o sea la intersección es la superposición de los dos conjuntos como vemos acá eso nos da esta condición K menor a 3 coma 45 entonces la solución de esta inequación sería este conjunto unido con este conjunto ya que ambos conjuntos satisfacen la ecuación listo entonces tenemos este intervalo con este entonces al superponerlos nos da que este conjunto de acá bueno vamos a dibujarlo entonces otra vez acá menos 3 coma 45 menos 2 1 coma 46 creo que no hay más condiciones listo 1 coma 46 y ahora dibujamos este conjunto entonces este conjunto es de los K entonces voy a dibujarlos con unas barras hacia este lado al igual que este unido con este unas barras hacia este lado y este conjunto de K mayor que menos 2 voy a dibujarlo con unas barras en el sentido contrario entonces la intersección de esos dos conjuntos nos da esta condición de acá nomás la de K mayor a 1,46 y esta sería entonces la respuesta total suponiendo o no diciendo de que todos los términos de la primera columna deben ser mayores que C bueno el siguiente ejercicio es considere el sistema con esta ecuación característica y ya no tenemos solamente un parámetro variable sino 2 entonces acá tenemos un K y una T y nos dicen que grafique T versus K eso quiere decir que tenemos que graficar K en el eje de las abscisas y T en el eje de las ordenadas creo que es así que no nos lo piden acá pues hay que considerar que como hay dos variables pues necesariamente la región de estabilidad no va a ser en el eje o bueno en el plano real sino en un plano de R cuadrado en que por un lado van a estar K y por otro lado T y nos va a dar una región en un plano 2D entonces sin más carreta hagámoslo vamos entonces a desarrollar esta ecuación perdón la ecuación característica acá con un 0 si no sería digamos como el polinomio característico vamos entonces a volverlo un polinomio como tal y vamos a desarrollarlo entonces podemos pasar este factor de acá a multiplicar con el 1 para que nos quede factor común entonces vamos 1 más K por S más 5 y acá en vez de este 1 dije que iba a copiar el S por S más 2 por 1 más TS cabe considerar que yo hago el S así con signo pesos de cierta manera para diferenciarlo del 5 ya que algunas veces pues así uno lo dibuje bien de pronto por alguna razón quedan parecidos entonces vamos a seguir desarrollándolo sobre todo este factor S más 2 1 más TS entonces esto de acá es igual a 0 como es igual a 0 podemos pasar esto a multiplicar y se nos anula esta expresión entonces quiere decir que tenemos solamente esta parte de arriba para hallar nuestra nuestro polinomio entonces vamos a comenzar a multiplicar a expandir todo eso para que nos quede la forma S a la N más ¿se acuerdan? A sub 0 S a la N más A sub 1 S a la N menos 1 toda esa forma desde acá S cuadrado más 2S que multiplica todavía a 1 más TS más K por S más 5 K igual a 0 entonces sigo multiplicando S cuadrado más este por este tau S cubo este por este más 2S y el último es más 2T S cuadrado más K S más 5K igual a 0 acá entonces tenemos ya esta expresión tocaría de pronto organizarlo un poquito entonces vamos a organizarlo de la potencia mayor que en este caso como se ve es S cubo que está acompañado de una T más que no se vaya a confundir esa T con nada más más abramos un factor acá tenemos un 1 del S cuadrado entonces marquémoslo más 2T marquémoslo también y no hay más por S cuadrado más vamos entonces por los que tienen una sola S 2 más K por S más 5K igual a 0 vamos entonces a armar rápidamente el arreglo de root S cubo S cuadrado S1 S0 vamos a poner entonces T el que sigue es 1 más 2 T el que sigue es 2 más K y el que sigue 5 K vamos entonces a armar esto rápidamente como siempre decíamos acá había un B1 y un B0 ¿qué más? ¿hay por ahí? no, no hay más vamos entonces a borrar estas cosas momentáneamente para tener más espacio y desarrollar entonces a B1 B1 es igual a este por este menos este por este ¿cierto? entonces sería menos el determinante ¿no se acuerdan? es sobre sobre acá el el término 1 más 2 T listo entonces vamos a resolverlo o lo dejamos así dejemoslo así momentáneamente y por tanto este B0 ya pues como lo habíamos visto anteriormente acá se completa con un 0 se hace se divide por este y todo termina anulándose y termina este mismo término de acá 5K entonces tenemos varias opciones como se pueden ver entonces como acá todas son variables podemos hacer que esta expresión sea mayor que 0 y así sucesivamente y esta mayor que 0 entonces vamos a unir o sea la respuesta a este caso es la unión de las dos respuestas cuando la o sea cuando todos los términos de la primera columna son mayores que 0 y cuando todos los términos de la primera columna son menores que 0 cuando se unen estos dos conjuntos entonces tenemos la respuesta llamemos la total entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a considerar primero para todos mayores que 0 y luego para todos menores que 0 y unimos esas dos respuestas esos dos intervalos entonces vamos a desarrollar esto un poquito más y vamos entonces a considerar la primera condición entonces 1 dice t mayor que 0 2 que es 1 más 2t mayor que 0 eso quiere decir que t debe ser mayor a acá pasamos menos 1 y dividimos 2 menos 1 medio 0.5 entonces esa bueno ahorita seguimos entonces la tercera B1 pero entonces vamos a colocar esta otra 5k mayor que 0 eso quiere decir que k es mayor que 0 y la cuarta ¿dónde estamos? esta entonces acá vemos que toda esta debe ser mayor que 0 vamos entonces a pensar en lo siguiente nos dicen que t debe ser mayor a 1 medio como es mayor que 1 medio entonces quiere decir que acá lo reemplazaríamos mínimo con el valor de 1 medio 1 medio daría 1 y 1 más 1 2 eso es mayor que 0 ¿cierto? como es mayor entonces si acá lo vamos reemplazando por números mayores 05 06 7 2 este número igual nunca se va a hacer negativo entonces para garantizar de que esta expresión sea positiva simplemente necesitamos asegurar que la parte de arriba sea positiva vamos entonces a despejar o bueno a desarrollar un poquito más esta ecuación podría ser sí desarrollamos expandamos la expresión entonces acá nos quedan este por este 2 este por este k este por este 4t este por este 2kt menos 5kt entonces recuerdan que dije que iba a ser lo siguiente graficar t es en el eje de las ordenadas en el eje de las ordenadas y k en el de las abscisas con la siguiente pues distinción de que entonces el parámetro dependiente sería t y el parámetro independiente sería k de esta forma vamos a despejar para t como término dependiente y k va a quedar variando los valores de t esto pues dijimos que era mayor que c vamos entonces a despejar para t dijimos entonces vamos a factorizar t precisamente entonces t factor d entonces miremos que hay t por acá un 4 más que más tiene por acá 2k y acá un menos 5k este pudimos haberlo reducido hace rato más k más 2 y este de una vez reduzcámoslo como 3k esto mayor que cero vamos entonces a pensar lo siguiente entonces tenemos esta expresión t 4 más 3k más k más 2 vamos a pasar esto al otro lado cierto entonces nos quedaría que esto es mayor que menos k más 2 factorizando como el el menos acá entonces la apreciación es la siguiente si pasamos a dividir esto debemos asegurar de que esta expresión sea positiva podemos asegurar eso las condiciones acá están que k son mayores que cero entonces tenemos el siguiente como problemita podríamos llamarla entonces cuando esta expresión se hace positiva y cuando se hace negativa entonces cuando k más 3k b4 más 3k es mayor que cero cuando k es mayor que cero si entonces vamos a hacer primero esta para mayor que cero entonces nos da o bueno como el punto de quiebre vamos a hacerlo de la siguiente manera entonces para esta de acá arriba nos queda aquí k es mayor que menos cuatro tercios pero a la vez k debe ser mayor que cero a ver que estoy haciendo mal si k debe ser mayor a menos cuatro tercios entonces intersectado con esta condición nos da que k es mayor que cero entonces dentro de este intervalo pues no va a haber problema cuando va a haber problema entonces vamos a analizar otro punto vamos a ver si k por ejemplo vale uno no acá no hay problema me disculparán pero acá el problemita era el siguiente acá entonces era 5k menos o sea menos 5k más 2k menos 3k entonces entonces el problema se presenta es cuando está signo menos por aquí vamos a cambiarlo aquí y acá nos da que pasamos este 4 al otro lado me queda negativo paso el menos 3 me queda positivo pero al contrario a ver entonces vamos a hacerlo más lentamente entonces entonces acá menos 3k mayor a menos 4 y k menor a como este lo paso a restar entonces 4 tercios para que esto sea mayor que 0 debe ser menor a 4 tercios y mayor a 0 para que esto sea menor entonces haciéndolo de manera contraria entonces acá quedaría k mayor a 4 tercios o sea suponiendo de que esto es menor que 0 que puede ser el otro caso ¿sí? como vemos entonces acá tenemos un problemita entre ese 0 y ese 4 tercios para que sea positivo y este para que sea negativo no sé si me hago entender vamos entonces a pintar los los intervalos voy entonces a dejar esta condición acá bien bien escrita y voy a borrar acá un poco yo creo que incluso esta parte de acá ya la podríamos borrar porque ya no la vamos a necesitar más porque ya sacamos las condiciones para este factor k menos 4 menos 3k para este factor entonces tenemos un intervalo en el que este es mayor que 0 que es desde 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 4 tercios perdón que es mayor que 0 a menor mayor que 0 que es desde 0 menor que k menor que 4 tercios que fue la que nos dio y esto menor que 0 es cuando k excede a los 4 tercios k excede a los 4 tercios y estas dos condiciones pues me cumplen la condición inicial de que k es mayor que 0 que sería la condición 3 listo vamos a reanotar acá esta t 4 menos 3k mayor a menos k por 2 listo entonces tenemos este primer caso en el que este factor es positivo entonces podemos hacer entonces vamos a anotarlo acá como primer caso y segundo caso para el primer caso como este lo podemos pasar a dividir pues bien menos k más 2 sobre ehm donde está 4 menos 3k si factorizamos acá al menos 1 y lo pasamos a dividir acá podríamos decir que esto es equivalente a que estaba así de este lado entonces lo cambiamos de sentido esta sería entonces la la ecuación 2 la ecuación para el caso 1 la ecuación para el caso 2 es en el que pasamos a dividir esto pero como es negativo cambia de sentido entonces t mayor a menos k más 2 y pasamos a dividir como es negativo entonces cambia de sentido y aparte como queremos quitar este menos volvemos y le cambiamos de sentido es como juego eh entonces teniendo estas dos condiciones vamos a graficar cuando es igual eh graficándolo ya podemos borrar estos dos casos graficándolo nos dan pues las siguientes o bueno como podríamos graficarlo vamos a comenzar por eso entonces vamos a poner acá k y acá t eh como lo veíamos nosotros en la ecuación principal eh había un una forma de una ecuación parabólica una ecuación bueno ya vemoslo como una una gráfica que tiene ciertas asíntotas eh y entonces vamos a graficar o a encontrar las asíntotas en donde por ejemplo t se hace infinito cuando t se hace infinito eh bueno vamos a ver entonces acá vamos a hallar la primera asíntota es que es mejor verlo no no sé cómo explicarlo bien eh k más 2 sobre 4 menos 3k entonces vamos a hallar un punto de quiebre primero vamos a hallar un punto de quiebre entonces cuando k es igual a 0 entonces encontramos que esto es igual a 1 a 2 sobre 4 que es igual a un medio entonces acá en k igual a 0 t es igual a un medio listo eso es una primera forma entonces vamos a mirar cuando t se hace infinito que ahí sería la asíntota para para las verticales eh cuando t se hace 0 cuando esta expresión de acá cuando t se hace infinito cuando esta expresión de acá se hace eh 0 porque cualquier número dividido por 0 tiende a infinito entonces esta de acá 4 menos 3k igual a 0 solamente el denominador no sé si se alcanza a ver 4 menos 3k igual a 0 pasamos entonces eh este al otro lado vamos a hacerlo por aquel lado eh 4 menos 3k igual a 0 nos da que 4 es igual a 3k por lo tanto k es igual a 4 tercios entonces encontramos nuestra primera asíntota en el eje vertical que es cuando k es igual a 4 tercios me quedo mal como peor esa otra cosa entonces a este es k igual a 4 tercios de esta ecuación o bueno de esta otra vez podríamos haber despejado no t sino k para hallar la otra asíntota entonces vamos a ver por k eh tengo la necesidad de volver a resolver esto a volver a expandirlo entonces nos queda que t4 menos menos 3k t este estado negativo vas a sumar más k más 2 es mayor que 0 entonces ahora factorizo para para k k factor de donde estoy entonces es k factor de 3t más 1 sí entonces cambiémoslo porque lo puse al revés entonces vamos a ponerlo así para que no me quede negativo k factor de 1 menos 3k este sí estaba bien menos 3t perdón más 2 más 4t listo esto los puedo pasar al otro lado de la ecuación haciendo que esto sea mayor a menos la factorización de estos dos y acá entonces sí podemos despejar acá acá también hay una una restricción pero pues vamos a para efectos de dibujo o sea eso no no interesa mucho k eh donde estoy k factor de 1 menos 3t perdón k mayor que menos 2 más 4 vamos a ponerlo igual porque es que si paso esto no es cierto pero si lo pongo igual sí para dibujar como tal la asíntota que eso sí no no cambia entonces acá igual a menos 2 menos 4t sobre 1 menos 3t entonces tenemos que buscar hacer esto 0 como lo hacemos 0 pues entonces pasamos este a restar acá me queda menos 1 eh y t es igual a un tercio entonces cuando t es igual a un tercio un tercio es menor que un medio entonces podemos ponerlo por aquí va a tener la siguiente el siguiente comportamiento bueno acá también me di cuenta de otro pequeño errorcito que tuve entonces esta es la ecuación que estábamos diciendo a ver pero acá hay algún error a ver a ver en que la embarré yo en que acá esta expresión cambia de sentido no sé si me hago entender vamos entonces a hacer un recuento de lo que pasa acá cuando yo paso a multiplicar o a dividir un número negativo la expresión o bueno el sentido de la inequación cambia entonces vamos a a poner como en contexto si acá tenemos nosotros un menos un mayor a menos acá más 2 y lo paso a dividir esto nos cambia de sentido la inequación y pues debe quedar de esta forma eliminando el menos que había acá en el factor y el de acá abajo esto era lo que quería hacer ¿qué fue lo que hice? es que hay que tener mucho cuidado con esto lo que yo hice fue coger o bueno lo que quería hacer era eliminar este menos de acá cambiando el signo de esta inequación pero se me olvidó algo entonces T factor de menos y acá entonces lo voy a cambiar de signo 3K más 4 haciendo la consideración de que este era positivo claro mayor a menos K más 2 si paso este a dividir este signo cambia de sentido ¿cierto? y esto que quiero pasar a dividir vamos a pasarlo acá quitémoslo de acá menos 3K más 4 pues hará que estos dos signos se me desaparezcan esto quiere decir que lo que hice acá si quieren lo pueden repetir en sus casas era o sea lo que quería hacer acá y con ese signo así como está con este sentido de la inequación acá me quedo invertido acá es 3K menos 4 igual que acá 3K menos 4 ¿si ven? por eso es que hay que como que tener mucho cuidado con eso 3K menos 4 de tal manera que al reemplazar K en esta expresión ahora sí K igual a 0 que era el punto de corte que queríamos encontrar acá ¿cierto? acá tenemos dos ecuaciones entonces K igual a 0 vamos a borrar esto momentáneamente que eso ya los utilizamos para hallar esas asíntotas K igual a 0 me da K 2 sobre menos 4 eso me da menos 1 medio entonces acá estaba un poquitico mal el punto de corte no era acá en este este era T igual a 1 tercio si no estoy mal entonces acá era 2 cuando K es igual a 0 este es igual a menos 1 medio perdón y acá cuando T es igual a 0 entonces vamos a hacer T igual a 0 entonces acá me queda menos 2 cuando T es igual a 0 o sea K K es igual a menos 2 entonces por acá como medio 1 por aquí como 12 12 entonces estas asíntotas me dan ahí a como a me dan como a entender que esta gráfica es de esta forma y algo parecido va a pasar con el pedazo de arriba entonces tenemos estas dos consideraciones ¿cuál graficamos? hasta ahora ninguna acá graficamos el que era igual sí entonces para la primera consideración esta vamos entonces a evaluar puntos en todo lado en todo lado para que me dé la ecuación como así en todo lado vamos entonces a hacer puntos de prueba vamos entonces a hacer puntos de prueba por cada cuadrante para hacer ¿qué? ay no acá me quedó mal que pena acá estaba la asíntota y yo la dibujé donde no era la asíntota acá y este como tiene la asíntota acá también algo así sí tiene que ir pegaditos a la asíntota ¿qué estaba diciendo yo? pongamos esto más arribita acá igual a 4 tercios como lo que yo busco es saber en qué región o qué regiones son las que están interfiriéndome acá entonces vamos a pensar lo siguiente voy a hacer un punto de prueba acá P1 voy a hacer un punto de prueba P2 sobre esta curva arriba y abajo de esta curva e igual para esta parte de acá un punto P1 vamos a llamarle P3 y un punto arriba de la curva que vamos a llamarle P4 arriba de la curva teniendo en cuenta de que este eje no se puede tocar entonces vamos a hacer un punto de prueba P3 P4 P2 y P1 para mirar dentro de estas condiciones que estas vendrían a ser como o sea el conjunto de respuesta vendría a ser la unión de las dos cuáles cumplen mi región o sea si acá con este punto de prueba encontramos de que cumple esta inequación pues el área va a ser esta acá abajo si no pues entonces el área va a ser esta acá arriba listo acá despeje un poco el área vamos entonces a hacerlo para el punto 1 entonces el punto 1 vamos a como pensar en numeritos ¿no? entonces a ver yo soy malo para los fraccionarios entonces voy a decirle a la calculadora que me calcule cuánto es 4 tercios entonces 4 tercios según la calculadora es 1.3 entonces esto es 1.3 y vamos a poner este número acá en la calculadora un tercio bueno ese sí me lo sé ese es 0.333 también entonces vamos a coger un punto arriba un punto arriba puede ser K igual a entonces como esto es 1.3 pongámoslo bien lejitos por ahí 5 con K igual a 5 y otro punto por ahí arriba entonces vamos a hacerlo así de esta forma creo que ahí se alcanzó a ver bueno entonces el punto 1 vamos a hacerlo acá es igual a K igual a 10 coma T igual a 10 que este podría uno casi que asegurar que está en este en esta región o bueno por encima de esta curva ya vemos esta curva C1 y esta curva C2 a pesar de que son la misma pero tienen una discontinuidad entonces en el punto T1 vamos entonces a evaluar si pertenece o no al contorno o bueno a esta región a la unión de estas dos dos regiones entonces K igual a 10 acá podríamos entonces decir reemplazarlo sí entonces 12 sobre y acá 10 30 menos 4 26 12 sobre 26 eso nos da 12 sobre 26 nos da 0,46 0,46 y 0,46 es mayor que 10 no entonces en mi consideración P1 no pertenece no pertenece a la región vamos entonces con P2 entonces alguien llegará ahí y saldrá diciéndome no pero 0,46 es mayor que tal pero estoy diciendo lo siguiente no sé si me si me hice entender bien para esta condición se dibujó esta curva y para esta condición se dibujó esta curva ¿por qué? a ver cómo lo explico ya creo que no sé si recordarán que yo dije que esta expresión de acá era válida para los K mayores a 4 tercios y esta de acá era para los K entre 0 y 4 tercios entonces realmente a mí que me interesa es que ya de por sí que se pueda hacer esta de acá entonces es válida para 0 a 4 tercios entonces desde acá hasta esta asíntota y esta curva de acá de K mayor que 4 tercios es esta que vale acá entonces por eso estaba diciendo como P1 es o sea el K que escogimos para P1 es mayor que 4 tercios entonces por eso utilizamos esta ecuación para identificar la pertenencia al área o a la región pongámosle más bien región región de estabilidad que buscamos ¿sí? P2 entonces vamos a escoger otro punto que esté debajo de este pero sin sin pasar esta asíntota de K igual a 4 tercios ¿qué punto podríamos escoger? así uno sencillo 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 podría ser uno por acá por ejemplo entonces acá tenemos K igual a 1 a 2 por ejemplo y T igual a 0 K igual a 2 y T igual a 0 de esta manera vamos a reemplazar en la ecuación que corresponde a los K mayores que 4 tercios bueno de hecho esta ecuación es válida para todos los menores a 4 tercios pero con la condición que teníamos de esta por eso la vamos a evaluar hasta ahí aunque bueno vamos a dejarlo entonces de esta manera K menores a 4 tercios para que no haya problema con esa condición y ahorita miramos donde aplicar esta condición entonces como nos queda solamente K menores a 4 tercios vamos a dejarlo así listo ahora sí vamos con este en esta ecuación vamos a reemplazar K igual a 2 entonces arriba nos da 2 arriba perdón nos da 4 perdón y abajo nos da 3 por 4 B 3 por 2 6 menos 2 menos 4 2 y eso nos da 2 entonces nos da un T un menor que 2 y dijimos que T era 0 entonces 0 es menor que 2 sí entonces me da que el área bajo esta curva sí pertenece solamente con un punto uno podría graficarlo con una calculadora y pues ahí haya otras o sea ahí haya como tal eso pero como los parciales de su mayoría o por lo menos los que me tocan a mí son sin calculadora entonces por eso toca pensar P3 entonces el P3 que escogimos acá estaba debajo de la región y y era válida la condición de K menor a 4 tercios que es esta acá ¿cierto? Listo entonces acá P3 entonces acá vamos a reemplazar o bueno vamos a coger un punto yo creería que también podría funcionar ese de de K igual a menos 10 y T menos 10 K igual a menos 10 coma T igual a menos 10 que podemos asegurar de que están en esta región bajo esta curva C2 entonces vamos a reemplazar K igual a menos 10 entonces acá menos 10 más 2 menos 8 sobre dije que menos 10 entonces acá daría menos 30 menos 4 menos 34 entonces eso me daría 8 34 entonces 8 sobre 34 me da como resultado 0,23 entonces me caería T menor a 0,23 y el T que escogimos es menos 10 ¿menos 10 es mayor que 0,23 positivo? no entonces no pertenece a la región no pertenece a la región vamos a probar con el punto 4 con el P4 como vemos todo este análisis es extenso ya que hasta ahora estamos evaluando hasta ahora para los mayores que 0 ahorita cambiará el asunto listo P4 entonces vamos a escoger 1 por aquí por ejemplo dijimos que 0,1,3 podríamos asegurar que 1 está acá K igual a 1 y T igual a 0 pero no no puedo asegurar T igual a 0 más bien T igual a dijimos que este era 0,3 podríamos escoger uno de más arriba igual la asíntota vertical como tal no 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 me interesa mucho entonces escojamos un T arriba un T igual a 10 entonces coma T igual a 10 entonces para K igual a 1 como 1 es menor que 4 3 entonces utilizamos esta ecuación K igual a 1 entonces esto me daría 3 arriba y menos 1 abajo esto me da menos 3 entonces T mayor a menos 3 y como T lo escogimos como 10 entonces 10 es mayor a menos 3 entonces sí sí pertenece sí pertenece entonces es bien bien rara estas condiciones listo vamos entonces con la siguiente dice que K mayor es que 0 es la primera distinción K entonces K mayor es que 0 hace que esta parte de acá pertenezca K mayores a 0 ¿cierto? entonces esta de acá no pertenece voy a borrarla eso que carajos no pertenece si que esa es la de K mayor es que 0 borramos acá también K mayor es que 0 luego me da hay una de T mayor es que 0 que es esta de acá arriba entonces hace que esta parte de acá no entre ¿cierto? entonces eso nos queda la parte que está en esta curva del primer cuadrante del primer cuadrante T mayor a 0 5 uy esa si no me acordaba como T es mayor que 0 5 entonces esta nos recorta otro poquito de esa curva donde está mayor a 0 5 0 coma 5 pongámoslo por acá y nos quita este pedacito de curva perdón esta de acá nos quita este pedacito de acá y ya esas serían todas las decisiones entonces la área sería esta de acá que bordea este y este ¿listo? bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado ah no mentiras pero esperen esperen acá como que hay otro errorcito acá esto era mayor a menos 1 medio creo que yo la embarré por allá despejando la la ecuación si es lo que uno se da cuenta ahorita eso quiere decir que realmente la dominante entre estas dos es esta acá entonces acá si no se recorta ¿si? ¿listo? entonces solamente sería la del cuarto cuadrante sin quitarle este pedacito también es con ese pedacito ya esta condición de 0,5 no interesa porque si nosotros miramos en la en el que en el plano real de T las condiciones T mayor que 0 sería esta las condiciones T mayores que menos 1 medio menos 0,5 serían estas entonces la intersección de estas dos es T mayor que 0 ahora sí como les decía todavía me falta bastante porque se me olvidaba que ahora sigue el otro caso cuando es menor ¿cierto? T menor que 0 T menor a menos 1 medio K menor a 0 y T menor a esta cosa si nosotros recordamos la gráfica de esta ¿sí? ¿cómo era? eran dos asíntotas acá una gráfica acá y otra acá ¿listo? las asíntotas debió de las hechos puntiadas ¿para qué no? para que no disfrutara mucho ¿listo? entonces dijimos que para las mayores era esta región de arriba y para las o sea si le cambiamos el signo entonces es lo contrario ¿sí? no sé si me crean por ejemplo si nosotros tenemos un círculo y le damos la pertenencia a esta área ¿sí? o sea damos un radio y un círculo y decimos menor que el radio de ese círculo nos da esta región si le decimos mayor nos da la región contraria ¿sí? todo el área fuera de este círculo entonces así mismo está esta gráfica acá encontramos ah de hecho no esta no era así tampoco o sea si nosotros queremos hallar la contraria era este pedazo de acá y este de acá ¿cierto? entonces ahora sería este y el que queda encima de la gráfica porque incluso acá lo dibujé entonces me dicen t menor a 0 entonces esta es la gráfica de t menores que 0 menores que 0 que viene hacia acá menores que menos 1 medio esa es más esa hora sí importa acá menores que menos 1 medio k menores a 0 o sea esta parte de acá va apunteando para que quede encerrada entre estas dos cosas y ya entonces el área sería esta unidad con esta será la respuesta final toca revisar bien eso porque esa parte como tal no la había hecho pero pues como les decía acá era simplemente volver a dibujar estas estas dos curvas y hacerles el efecto contrario habría que analizarlas tal vez desde este sentido un poco mejor a ver desde ese sentido de pronto habría que mejorar la gráfica para que nos diera más exacto pero bueno esa es como la idea entonces sería la respuesta entonces es este conjunto unido este conjunto entonces será borrar todo esto de por aquí esto de por aquí unido con este aquí unido